Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Listos! Bueno pues vámonos rápidamente en esta bonita noche agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este día tan especial Los 15 de Rubí Guadalupe Deseándole que todos sus sueños, todos sus deseos se hagan realidad Todos sus sueños en esta nueva etapa llamada adolescencia Levantemos esa copa y digamos salud, salud por nuestra quinceañera Rubén Guadalupe Y para arriba, para abajo, al centro y para adentro Para ser el tradicional, cambios de zapatillas Y para arriba, para abajo, al centro y para adentro Ahora que si en ese momento ya poniéndole sus zapatillas A nuestra quinceañera Rubén Guadalupe A nuestra quinceañera Rubén Guadalupe Ahí está ya con sus zapatillas ¡Fuerte, hermoso, dale! ¡A brindarle un fuerte y bonito pulso! ¡Esta creció, oiga! ¡Fuerte el aplauso, bonito! ¡Primera nuestra quinceañera Rubén Guadalupe! ¡Fuerte el aplauso, bonito! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, bonito! ¡Fuerte el aplauso! Mata. 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 Cierro tus canciones preguntar para mí ¿Cuándo será? Cuando se cree, es donde ya lo dejé de ver Y si la música dijo tu nombre, yo ya me lo sé Yo ya me lo sé, cuando te lo sé Sentía mis manos en mi corazón Y cuando se me lo dejé, se me lo dejé Yo ya 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 me lo dejé el camino, y le dijo porque tanta prisa, no llevaba guaraches el niño, y muy ronda traía su camisa, voy a dejar que a mi más me pueda, aunque no me dejó mi mamita, al señor le causó gran tristeza, y le dijo yo voy a amarte, que batiste un arrasco un dinero, y le vas a mostrar a los grandes, que batiste el caballo, es muy bueno, y no digas donde lo compraste así como el señor se dijo, a los grandes se arregló a ganarnos, a quitar un borrón, un dinero, todo orgullo yo quiero apostarlo, mi caballo es mi nombre en tierra, y de nombre le llaman el diablo de un color dorado claro, más bien tirado a baño, de los queraderos de Arabia, oigo más gracias a aquel fotí'o, en un lote pura sangre, pero no tenía registro Esto tenía buenas cuadras Barrios verdes, 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 verdes Pero no quiero algo raro Que de todos fue la soja No se vio como un cabezco Un día que vendiera un hombre Pero cuatro aventureros Lo robaron en Chicago Lo llevaron y a tu reloj Y a quien mismo lo pintaron Y por fin los robos billetes Con el dorado ganaron Y vamos a los músicos ¡A mi lado! Se llamamos Incomito Papá ¡Echale! Éramos la relación de esquina de todo Con tu vivir esta noche Éramos de línea de flor y al sol enterado ¡Era un serencio! ¡Era un serencio y toda mi chistía no real! ¡Era un serencio y toda mi chistía no real! ¡Era un serencio y toda mi chistía no real! ¡Era un serencio y toda mi chistía no real! ¡Era un serencio y toda mi chistía no real! ¡Era un serencio y toda mi chistía no real! ¡Era un serencio y toda mi chistía no real! ¡Era un serencio y toda mi chistía no real! ¡Era un serencio y toda mi chistía no real! ¡Era un serencio y toda mi chistía no real! ¡Era un serencio y toda mi chistía no real! Que no me digan, todo el mundo hace bonita pareja No entiendo en la conversación con los amigos Es algo mismo, me sorprendo, porque solo quiero estar contigo No puede ser lo que he visto por ti Estás en mi mente, dormí y despierta No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo Mi querido hotel, te quiero No puede ser que de ti, mi amor Cuando lo notizo en palabras mayores Ya te vi conmigo, estando a mi lado en todas las reuniones Resumiendo tu cariño No puede ser que de ti, mi amor No puede ser que de ti, mi amor No puede ser que de ti, mi amor No puede ser que de ti, si me quieres Pero no está grabando No hay nada que me diga Si, mi amor O sea, la polífera Dices que no No hay nada que me diga M, estás pensando en concreto por favor Échale, prima, échale Que en la noche en las estrellas salen Yo pienso en ti y en vos Que me hiciste deputado a San González Y yo lo digo, pues no Si eres es para ti que soy No dudaré de ser que más querís Eres especial para mí Tienes lo que voy a hacer sufrir No te olvidaré de ser hasta que yo quise Soy inseguro cuando dices que me quieres Porque creo que no Puedes ser rico pero si redondito en tu trampa, amor Y yo dime si tú me quieres, por favor Que en la noche en las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste deputado a San González Y yo lo digo, pues no Hoy si eres es para ti que soy No dudaré de ser tan grande feliz Eres especial para mí Sube por el que me haces sufrir Yo te olvidaré desde las ponteas de abril Ahora no te olvidaré de ser tan grande feliz Ahí cargas el polvo, para que nadie supiera El hombre era tu dueño, bailarás su sobrenombre Y en las canchas de su escuadra, no ha encostado su nombre Los artes, mil carretas, mil caminos vecinales Y en las noches se miraba, que brillaban tus ganas Tres con la lengua al pecho, a todos los federales ¡Viva la población! ¡Aparecida! ¡La güerita de perro chino! ¡La güerita de perro chino! ¡No me haces con tanto orgullo! ¿Quién sabe es que mi cariño, que viola no más es tuyo Eres una mariposa, saliendo de su capullo Apenas tienen 15 años, es toda una mujer Cuidado los desengaños, que harán mucho parecer Agárrate en mi mano, que Dios te sabe bien Este puso en mi cariño, y Dios nunca se equivocan Sabes que soy tu destino, cuando te besé en la boca ¡No me haces con tanto orgullo! 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 ¡Yay, ay, ay, ay! Rosita antio olivo, blanca flor de azahar Me dan un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas besito, yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar, de verme llorar Conquiciando, hacerle preguntas por quien lloro yo Solo estos que dan ser ¡Suscríbete al canal! Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como gozzi, no hay sobra razón Porque el gato venía a magoa en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se mata Lupita Se va a embarcar en un buque de la cor Y yo quisiera formarle un chubasco Y de tenerles una relación Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? ¡Mida Hora Y Lago! ¡Mida Hora Y Lago! En una esquina grande mi infierno Era Rosario Pino y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca discuse de eso que me puso fiel Era un mocoso tan solo de ver Un mocoso hermoso y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De un nace en plaza, de una hora de amor O crecer hora para el mejor postón De su otro nada Y vámonos, seguimos con los éxitos de esta noche Vamos a ver la música con aquí Y en Jero Productions, échale Suerte he tenido de conocerte Pero estaba triste con mi soledad Llevaste a mi vida como una paloma Y se mandó el camino a la felicidad Cuando tú piensas que no te quiero Porque quiero yo vacilar Desde que estoy muy enamorado Y quiero que sepas, pues es la verdad Fue aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró No me miras, yo me doy cuenta Que llame para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez por el tiempo lo comprobará Ya no partí, tan muy sincero Y crees sin verte, ya no puedo estar Y junto a esto escribí ¡Vamos, seguimos adelante! ¡Soy Oblivros tonto! ¡Vamos! 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 Los lunes, ¿cómo quiere que su ser? Hacer que le mi mente, que esté muy bien con tu culpa, perderé Me merece, pero la quiero, la quiero, perdónenme Y vamos a ver con el barranco, señor enamorado Ay, me vuelvo mi corazón Ay, no más Te quiero confesar Porque ya no aguanto más Y hoy tú lo sabrás Paso noche sin dormir Estoy tan solo pensando en ti En mis sueños inconstantes Caminando junto a mí Y hoy te quiero a ti decir Que estoy enamorado Mi deseo es tan grande De estar siempre a tu lado Enamorado De tu bella sonrisa De esos ojos tan hermosos Y tu linda carita Enamorado De tu forma de ser Y esa ternura Que sueles tú tener Y hoy es esa mi verdad Y creo que es amor Estoy enamorado De ese hoy mi corazón Enamorado De tu bella sonrisa Y hoy es esa mi verdad Y creo que es amor Estoy enamorado Estoy enamorado De tu bella sonrisa Y hoy mi corazón ¡Abrándese! 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 la bruta nace el plan allá con la rumorosa la bruta nace el plan allá con la rumorosa la bruta nace el plan allá con la rumorosa ya saben en el estilo de la forma lleva el sotirote Y no lo dejaste de la barba y llevo el soñote, pidiéndole superman, robado pero acumulado, comprado con su dinero, que hasta ha seguido el sombrero, que hasta ha seguido el sombrero, y de paso a compañero. Hoy se casa el huicla con chile. Y no lo dejaste. Y no lo dejaste. Y no lo dejaste. Vamos a celebrar la salvaje de los monos, vamos a celebrar la salvaje de los monos Estaban los vaculotes, caritas nueve de crímenes, que subaban mis morazones Cuando llegó este pulote, cuando llegó este pulote, ayer no me lo salió en el monte Hoy se casó el muy plato, ¿quién? Vamos a celebrar la salvaje de los monos, miramos a la cera, ayer no me lo salió en el rostro Miramos a la cera, ayer no me lo salió en el rostro ¡Y baila la chavarrita! ¡Baila la chavarrita! ¡Vamos a celebrar la salvaje de los monos, miramos a la cera, ayer no me lo salió en el rostro ¡Baila la chavarrita! ¡Suscríbete! 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 Y vamos con la del caballí primo Morena es tu caballí, ahí viene gente odio A mí me viene mal raro, mi querida no merece Tuve lugar para tener mal raro, tuve lugar para tener mal raro Mi querida no merece, no haya un gran raro Y no lo hagan, por dónde va vacilando Tuve lugar para tener mal raro, mi querida no merece Tuve lugar para tener mal raro, mi querida no merece Tuve lugar para tener mal raro, mi querida no merece Y no lo hagan, por dónde va vacilando ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Júlo te la mancha, mami! Y CON Ed Andando y Ando paseando Con las calles del burlero Y por ahí va a pasar No lo arare por las manos Y Medio para habernos agarado Y no lo arare por las manos Si vermo Y Medio para habernos agarado Y no lo arare por las manos Si vermo Y Medio para habernos agarado ниир ¡Gracias! 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 Música 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 Pobre mi corazón, ya no tiene dueño No te pondré a buscar A un corazón El amor de mi cielo de su Pobre mi corazón El amor de la vida Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Que suene bonito No podré cantar Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Siempre voy a dejar sin gozo Pobre mi corazón El amor de la vida Pobre mi corazón, ya no tiene dueño No te pondré a buscar Pobre mi corazón El amor de la vida Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Y yo quiero despedir a todos los maurillos A todos los maurillos se les invita ya la mesa de dulces En una fila, hay que hacer una fila Hay que hacer una fila Por favorcito ahí en la mesa de dulces En orden, en una fila Y yo區 de toda la vida Y yo besaba, y me esperaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!